La que ven llegar ahí es mi amiga, la que no para de morfar, la vas a ver todo el día comiendo. Ella con la comida es feliz y sus frases típicas son estas. Boluda, no entiendo, me estoy cuidando con la comida, estoy cuidando con todo lo que tomo, no entiendo por qué no puedo bajar la panza. En cada juntada, en cada mateada, en cada previa, ella está morfando. No hay otra manera de sacarle la comida de la boca. ¿Nos juntamos entonces hoy? Bueno, pero lo primero y lo más importante. ¿Qué comemos? Dale, ahí te escribo en Whatsapp. Si tiene un día de esos malos, sabemos cómo cambiárselo. Con una hamburguesa y papa frita, le podés llegar a cambiar el día y te puede amar para toda la vida. Es mi amiga, la que se morfa todo. Te juro, boluda, no me entra más nada, es que re llena. Te juro, hoy no comí prácticamente nada. Te juro, aquí nombrada.